Hey que pedo venita yo soy Drip del Gorila Soviético Antes de comenzar este video quiero agradecerles bastante por este gran primer año del Gorila La verdad yo inicié en el Gorila unas cuantas semanas después de que todo el proyecto iniciara, todo arrancara Pero aún así este ha sido un gran año en el cual aprendí muchas cosas Pasé muchos grandes momentos con ustedes, también conocí a grandes amigos en este canal Y creo que muchos de ustedes también se han hecho amigos a partir de que hicimos esta pequeña gran comunidad Hemos cumplido apenas un año, 160 mil y vamos en ascenso y muchísimas gracias Y a toda esa bandita que dice que nos sigue desde hace varios años o que nos sigue a partir de los 300 Muchísimas gracias, a pesar de que todavía no existiéramos ya nos seguían Nuevamente les agradezco y comencemos con el video El Jugar Arena se ha convertido para muchos de nosotros el pan nuestro de cada día Por ello en ocasiones cuando nos aburrimos de estar jugando solos Que nos empezamos a hartar por tal vez perder, tal vez ganar Porque hay personas que se hartan de ganar, porque obviamente tú eres así amigo Pero de cualquier manera hay muchas veces en las cuales no encontramos un dúo perfecto Un equipo indicado y este video va a tratar de ello Todo el contenido de este video son meramente consejos No es una orden estricto, no son reglas, no es un top Así que tómenselo como es Algunas cuantas recomendaciones para tener un buen dúo Iniciando con lo básico Lo primero que se debe de considerar al momento de buscar un dúo No es si tiene un chingo de kills Que si tiene una PC potente, su pink o demás Obviamente algo influye pero no es totalmente lo que comprende un buen dúo Entre la persona con la cual vas a hacer equipo para este tipo de partidas Es necesario primero que tengan química chicos Si no hay química, si no hay una buena relación o algo de comprensión uno para el otro De nada les va a servir Uno de los dos puede acarrear al otro mil y un partidas Uno de los dos o inclusive los dos podrán ser malísimos Pero si no tienen una buena comunicación, si no tienen buena relación O si de repente uno se pone ácido cuando el otro está super vibing, cuando está super tranquilo De nada les servirá Si bien la habilidad es importante en este modo de juego Para muchos que solamente disfrutan el modo sifón Esta forma en la cual te da cierto nivel de vida Te dan materiales los enemigos cuando los matas Es fundamental que ambos sepan y comprendan la forma de jugar del otro Tal vez conoces las debilidades de tu amigo porque en muchas ocasiones Sucede que antes de entrar en arena practican un pvp juntos De todo eso ve comprendiendo y aprendiendo todas las fuerzas y debilidades de tu compañero Debido que si no sabe tapar a un enemigo cuando están construyendo Si se le facilita bastante el tiro Si es más fácil que te ayude no se pushando a un enemigo Que intentando yéndose separados Porque muchas veces es el error Se dividen a los enemigos Que justamente en este punto cabe un gran proverbio Que es divide y vencerás El cual significa que si puedes dividir a tu enemigo Si lo puedes hacer pelear entre sí mismo Aquí obviamente no se pueden pelear entre dos Sino más bien si puedes dividir o separar a las personas Pelear con uno Empezar a pusharle solamente a ese Y después cuando vaya a gilearse O que se quiera dar un respiro Vayan los dos juntos a pushar al otro Y comprender cual es el momento apropiado En el cual uno puede beneficiarse de sus habilidades Y cuando puede perjudicarle todas las cosas las cuales le fallan Y en algunas partidas por obviedad les irá pésimo Les irá mal Y tal vez después de eso les irá mucho peor Pero en dado caso debe de haber retroalimentación después de cada partida Para esto tienes que tener madurez y ser sincero contigo mismo Y poder sincerarte con tu dúo ¿Sabes qué? Yo la regué en esto No te di balas Tal vez vi que tenías curaciones Y no te pedí No hice el call out Que el call out es comunicarle a tu amigo El cómo vas El si necesitas algo Y todo ello que significa pues la comunicación Tal vez si la regué al momento de rusharles a estos sujetos Y no te dije En la siguiente ya sabré mi error Me disculparé si es necesario Porque en muchas ocasiones Las personas se disculpan de sobremanera Cuando no es nada necesario Y si mi querido amigo tóxico Que sé que me estás viendo Te digo que si tú hubieses sido mejor No tendrías ni por qué culpar a tu compañero De haber perdido una partida Porque en dado caso Si hubiese sido tan bueno Tú lo hubieras acarreado sin necesidad de nada Entonces es cosas hay muchas amigo Tú me puedes decir lo que quieras Pero aún así No sean tóxicos también con sus compañeros Si tú también la regaste Si tú también te equivocaste Acéptalo como debería de ser Es preferible que cuando encuentres A una persona con la cual puedas jugar Tengan un dispositivo similar Ya sea que ambos jueguen en consola O que al menos sea comprensible Y si él juega en PC Una PC pues obviamente Que soporte bien los finales de partida Donde se caen los cuadros Tanto para las PCs de gama baja Como para las consolas Entonces en ese momento Tienen que comprender Que no podemos hacer lo mismo Porque en muchas ocasiones En finales de partida O simplemente cuando no estás haciendo nada Se caen los cuadros Y no te puedes mover No puedes ver la velocidad O al menos el movimiento del enemigo Como tu compañero Que tiene pues un dispositivo más potente Si puede O no es tan fácil El hacer ciertas acciones Porque el mismo dispositivo no responde Siempre hablo mucho de esto Pero no es excusa La verdad Si que sirve este tipo de cosillas Y muchas veces Es un poco hartante Que tengamos que sufrir Tanto de la caída de cuadros Ya que vimos esto Si uno de los dos Tiene capacidad de liderar Al final de la partida Estará perfecto El ser líder de partida Se refiere A que tu puedes Tomar decisiones Las cuales sean correctas O al menos Sean las más apropiadas Para el equipo Si ves que Es necesario El rushear Rushean Si tienen que jugar Algo safe O al menos No enfrentarse Porque van a gastar Materiales a lo tonto Están contra tormenta No tienen las balas Suficientes Como para un enfrentamiento De cualquier tipo Pues entonces Eso es ser Un buen líder de partida Si tu lo eres Perfecto amigo Si tu compañero lo es Solamente tienes que aprender A seguirlo No porque sea una orden O porque sea tu jefe Sino porque El tiene más experiencia O al menos Sabe que es lo mejor En este momento Aquí no debe de haber Prejuicio de inferioridad O alguno de esas cuestiones En dado caso De que ambos sean líderes De partida Ambos tienen que tomar Decisiones en conjunto Nada de empezar A choquear O a equivocarse Porque no saben Comprender al otro Nada de que Yo elijo Porque en esta partida Yo lidero No es a fuerza amigo Tienen que aprender A sobrellevar El liderazgo También A tomar decisiones Juntos Y en caso De ser necesario Cambiar de estrategia Inmediatamente Cuando uno Comprenda O encuentre Una mejor A la que tu ya tenías O al contrario Si el ya tenía Una Y tu encuentras Una mejor Comprender Cuál es la que Les beneficia Más Por último Al menos Para este video Es recomendable Y esto ya está Muy quemado Que tengas Conciencia De que Solamente Un juego Puedes perder 80 puntos Si es que Ya eres El super campeón Ya estás En la última Liga de campeones Pero aún así En la siguiente partida Se van a recuperar Son dos Ambos pierden No tienes No tienes por qué Reprocharle A tu amigo O no tienes Por qué Estarte Reprochando A cada rato Que perdieron Puntos Por tu culpa Por su culpa De ambos Es el error Si uno no puede El otro Pues debía de poder En dado caso Pero de cualquier manera Es un juego Chicos Diviértanse Solamente Tómense Esto como Pueden perder Mil y un partidas Pero la siguiente Será la buena O inclusive Hasta los pro players Tienen días malos Y ellos también Se frustran En ocasiones O inclusive Yo mismo Siento que esto No es lo mío Que realmente No sirvo para Fortnite O que realmente No tengo habilidad Pero solamente Son días malos Y obviamente Tu cabrón El que me está viendo Que está diciendo Que es mejor que yo Solamente voy a pedirte Que te calles Te sientes Y que comprendas Que este es mi video Y que si yo lo estoy Haciendo Es porque ya Tengo mucha experiencia En esto Relativamente Y también Porque veo Jugadas de otras personas Las cuales analizo Para hacer ese tipo De videos No anden de chilletas Como siempre Muy gruesos Si ustedes Tienen más temas O más puntos Los cuales Pueden beneficiarte Para hacer un dúo No dudes Ponerlo en la parte De los comentarios Tal vez salga Una parte dos Muchas veces De tanta información Que tengo Y que no escribo Quiero decir todo Y al final No digo muchas cosas Así que chicos Les agradecería Bastante Si ustedes Participan En esta comunidad Haciendo los videos Porque muchas veces Ustedes Hacen estos videos Escribiendo en la parte De los comentarios Cuáles serían Cuáles serían las opciones Cuáles serían Los temas Que ustedes abordarían Para un futuro video Muchísimas gracias A todos los que ya Me mandaron sus ideas Ya tengo anotadas Muchas que pues Son originales Y otras que realmente Se nota que la copiaron De cualquier otro canal Pero aún así Les agradezco Por la intención Muchas gracias A todos los que compran En la tienda de Fortnite Con el código Gorila soviético Si no lo utilizas Por favor Te pide Encarecidamente Que si lo llegas A utilizar en algún momento Me mandes una foto Por Instagram Aquí se los dejo Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben que yo soy Drip del Gorila soviético Bye bye